Hola a todos vamos a iniciar la clase número 16 la cual dedicaremos al tema del monopolio puro El término monopolio significa un solo vendedor Y sería el caso diametralmente opuesto al caso de competencia perfecta El monopolista es un buscador de precios Sin embargo no es el único tipo de buscador de precios que se puede dar en la práctica Recordemos las cuatro condiciones para que se dé un mercado de competencia perfecta Debe haber un gran número de vendedores Cada productor individual es pequeño El producto es homogéneo Y hay ausencia de barreras de entrada Si falta cualquiera de estos supuestos entonces no habrá competencia perfecta Y en alguna medida los productores serán buscadores de precios Veamos ahora la topología de las estructuras de mercado Aquí tenemos las cuatro condiciones de competencia perfecta En la práctica los mercados varían de acuerdo al grado de influencia Que los productores individuales pueden ejercer sobre el precio Existe toda una gama que va desde la competencia perfecta Hasta el extremo opuesto de monopolio puro Si falta el supuesto número 3 Se tiene el caso de la competencia monopolística Donde existe un gran número de empresas relativamente pequeñas Que venden productos diferenciados Es decir no homogéneos Si falta el supuesto 2 En el sentido de que existe una empresa relativamente grande Y un gran número de empresas pequeñas Se tiene el modelo de firma dominante Que tiene características especiales Si el supuesto 2 Falta En el sentido de que existe Un número pequeño de empresas relativamente grandes Todas más o menos del mismo tamaño Se conoce como el caso de oligopolio Si falta el supuesto 4 Ausencia de barreras de entrada Y los productores existentes Se ponen de acuerdo para determinar Sus políticas de precios y producción Se tiene el caso del cartel Que en la práctica se asemeja mucho al caso de monopolio Las empresas actúan conjuntamente Como si fueran una sola empresa Por último se tiene el caso extremo del monopolio puro Que se puede dar por dos razones Las que veremos en el siguiente slide Las razones para un monopolio puro Son dos principalmente Barreras de entrada Economías de escala Y a estas dos podemos agregar una tercera Que llamaremos control sobre un recurso esencial ¿A qué se refieren estas razones? Expliquemos la primera Barreras de entrada Esta se refiere a que existen Barreras legales para ingresar al mercado Por ejemplo existen licencias especiales Patentes O existen empresas públicas A las que también se les llaman Monopolio legal La segunda razón Es a la que llamamos economías de escala Podría ser que la empresa existente Por su tamaño Tiene costos de producción más bajos Que los que podría tener cualquier competidor potencial Por tanto Estos no pueden competir con el monopolista Es decir El monopolista tiene mayor eficiencia En su producción Que los competidores potenciales La tercera razón Es que el monopolista Tiene control exclusivo Sobre un recurso esencial Si solo existe una fuente de agua mineral natural Por ejemplo El dueño de esa fuente Será monopolista En la producción y venta de ese producto Hay que apreciar en primer lugar Que cualquier empresa Maximiza sus ganancias Cuando su ingreso marginal Es igual a su costo marginal La utilidad de una empresa Está determinada por su ingreso total Menos el costo total Y la condición de maximización Es la derivada de la utilidad Con respecto a la cantidad producida Que de acuerdo a la función De utilidad Es igual a la derivada del ingreso total Con respecto a la cantidad Menos la derivada del costo total Con respecto a la cantidad Igualado a 0 De donde obtenemos que La derivada del ingreso total Con respecto a Q O sea El ingreso marginal Es igual A la derivada del costo total Con respecto a Q Es decir El costo marginal Esta es la condición De maximización En el caso de la empresa En competencia perfecta El ingreso marginal Es igual al precio ¿Por qué? Por tanto La empresa maximiza Sus utilidades Cuando el precio Es igual al costo marginal Como se ha visto Por otro lado En el caso del monopolio La curva de demanda Para la empresa Tiene pendiente negativa Ya que es la curva de demanda Del mercado Esto implica que El ingreso marginal No es igual al precio De hecho El ingreso marginal En el caso del monopolio Es menor al precio Porque para poder vender Una unidad más La empresa Tiene que bajar el precio Con esto Logra vender Una unidad más Lo que aumenta Su ingreso total Pero también Tiene que vender Las unidades anteriores Al precio más bajo Lo que reduce El ingreso total Que se recibe Sobre esas unidades En esta tabla Vemos el precio Del producto Y la cantidad Que se vende A cada precio El ingreso total Es la multiplicación Del precio Por la cantidad Vemos que En la medida Que baja el precio Aumenta la cantidad Vendida Porque el monopolio Está enfrente A una demanda Dependiente negativa El ingreso marginal Que es el cambio En el ingreso total Sobre el cambio En la cantidad Va disminuyendo En la medida En que se venden Más unidades Veamos esta nota Aclaratoria En general La curva De ingreso marginal Siempre estará Por debajo De la curva De demanda En el caso De una curva De demanda Lineal Una forma fácil De dibujar La curva De ingreso marginal Es fijarse Donde Corta La curva De demanda El eje Q Que es En este punto La curva De ingreso Marginal Cortará El eje Q En la mitad De la distancia Y aquí Tenemos una Demostración Supongamos Que la función De demanda Es A Menos BQ El ingreso Total Será Multiplicar P Por Q Que en este caso Sería AQ Menos BQ Cuadrado La derivada Del ingreso Total Que es el ingreso Marginal Será entonces A Menos 2BQ Al igualar Este resultado A 0 Obtenemos Que el ingreso Marginal Corta El eje Q En el punto Donde Q Es igual A Sobre 2B En la mitad De la distancia Ambas curvas Tienen la misma Ordenada En el origen A Así terminamos La clase Número 16